¡Gracias! ¿Sabes? Me gustaría aprender a dibujar, güey. A ver, ¿para qué? Para pintar grafitis en los vagones del Metro Real, ¿verdad? Lucero. No manches. Para aprender a tatuar. Imagínate nada más. Tatuarle las nalgas a una vieja diferente todos los días. A ver, ¿sabes qué? Ya me dieron ganas de comer. ¿Vamos o qué? ¿Qué prefieres, pizza o sushi? Pues la neta, yo nunca he comido con sushi. Pero me dan ganas de conocerlo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Mira nada más. El príncipe valiente. Te voy a decir la neta, cacho. Cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Y se me hace que hoy te toca morir. y no es tu último deseo, mi rey. ¿En serio piensas matarlo? Claro. Y con esa misma navaja, vamos a partirlo en cacho. Ustedes no me han ganado. This is my revenge. I'm going to die and to be a victim of you, bullies. ¿Tu madre, por si acaso? ¿Qué dijo este güey? Que prefiere morirse antes de ser víctima de bullies, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Crees que nosotros somos bullies? ¿Eso crees, pesto? ¿Sabes qué? Vete por el... Vete por el güey que llegó ahorita a entrevistarnos. Órale, láncate, Leo. Láncate para que me déjame a este güey y me está agarrando con una navaja. ¿Eso está hablando en serio? ¡Que te le hagas sensual al trailer! ¡No le digas nada! Por fin nos veíamos solos, ¿eh? Mucho gusto. ¿Usted es el periodista que viene a entrevistarnos a Milla Gonzalo sobre el acoso de Mr. Santiago? Así es, mi nombre es Iván Lima. Mucho gusto. Lo estábamos esperando. Y nosotros tenemos rato buscándolos. ¿Dónde está Gonzalo? En el salón de arte. Venga conmigo, por favor. Gracias. Gracias. ¿Dónde está Gonzalo? Este es el salón de clases de Santiago, así es que yo creo que mejor nos vamos para la dirección. Si no le molesta y el salón está disponible, me gustaría hacer la entrevista aquí. Bueno, pues la verdad es que ya se acabaron las clases, así es que... yo creo que no hay problema. Vamos. Se van a sorprender, se van a caer en la vena. ¡Qué padre! Ahora sí he entendido el punto de fuga, Cassius. Muchas gracias por decidirme el truco, brother. Oye, contigo aprendo más que con Mr. Madrazo, ¿eh? Y tú no tienes que darme en madrazos. Mendoza. El señor Lima quiere entrevistarlos. Sí, claro. Bienvenido, señor. ¿Cómo está? Me gustaría entrevistarlos a solas. Claro que sí. Cassius, vamos. Vamos. Lo primero que voy a pedirles es la grabación donde se escucha al profesor Madrazo amenazándolo. ¿Cómo cree que un estudiante que maltratamos me va a estar enseñando a pintar? Usted mismo lo vio cuando entró, ¿eh? Lo que pasa es que a Mr. Madrazo no le gusta, le da coraje cuando yo digo que aprendo más con Cassius que con él. Esa es toda su rabia. Sí, sí. O sea, imagínese. Estamos en el mismo equipo de fútbol con el Moreno. Nos llevamos tan bien que yo soy el quarterback y él es el halfback. O sea, nos entendemos. ¿Y yo? ¿Yo lavo mi ropa en la lavandería de su papá, o no? Cada vez que tenemos un examen y nos estudiamos juntos, ahí la lavo. Mire, mejor prueba que la grabación que le hicimos a Mr. Madrazo, la que tiene Nora, no puedo encontrar. Pero usted mismo vio aquí cuando entró cómo él nos estaba enseñando a pintar, ¿no? Mire, la única vez que yo tuve un cruce de palabras con él fue... ¿Cuándo fue? Fue, fue... Fue cuando yo le dije que no nací para pintar. Y él se enojó y me demostró que yo sí podía. ¿Y cómo no nos vamos a llevar bien si los latinos y los morenos somos minorías en este país? ¡Gracias! 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 ¿Cómo se te ocurre? Ven a amenazarme con una navaja. Debería de goñarte como un puerco. ¿Se te olvidó lo que Max y yo te ofrecimos? ¿O es que te vale madre lo que le pasa a tu papá? Ahora vas a hacer todo, todo lo que yo te diga. ¿Te quedó alguna duda? Dime, ¿te quedó alguna duda? ¿Cashus, are you crazy? Get out. Este es el baño de varones. ¿Qué pensabas hacer con esa navaja, eh? Por eso sonó el detector de metales. Dámela. No te metas en esto, Sofía. ¡Escucha! ¿No escuchaste lo que pasó en la secundaria de Carl Gables? A una estudiante le dieron 40 años de cárcel por matar a su compañero. Vas a desgraciar dos familias, Cassius. La de Máximo y la tuya. Por favor, entrégame la navaja. Esta no es la manera, Cassius. Si te encuentran armado, te van a expulsar. Entrégamela. ¡Que me la entregues! ¡Ya no, no, no! ¡Trancí! Espero que esa pastilla te haya funcionado. Que te esperes fuerte, ¿eh? Tienes el destino de Mr. Santiago en tus manos. Sofía, ¿qué te pasó? Nada, Nora. Me corté sin querer. Pero ahora lo que importa es la entrevista para el periódico ese, Nora. No podemos dejar y ayudar a esos bullies que aparte de imbéciles son racistas. ¡Sabes, Sofía! No, no me voy a callar. Máximo y Gonzalo se llevaron a Casius a un lugar apartado, lo desnudaron y lo llenaron de pintura blanca de pies a cabeza. Yo estaba ahí cuando llegó a la policía con él. ¿Eso fue lo que te hicieron, Cassius? ¿Y a ti qué te sorprende si a mí me metieron la cabeza en un excusado? Aparte, lo tienen amenazado para que no diga nada. ¿Qué te hace falta para reaccionar, Nora? Demuéstrame que no eres racista ni homofóbica.